Que tal mi gente, pura vida, espero se encuentren genial Hoy vamos a ver una trampa en apertura en gambito inglés Se empieza D4, E5, peón por, desarrollamos el alfil poniendo presión ahí, dándole un onjillo al peón de F2 Caballo F3, D6, peón por, y aquí está la jugada signos ¿Por qué? Parece que se entrega el caballo, ¿verdad? El peón por, pero si captura, viene la jugada maestra ¿Cuál sería? Correcto, alfil por F2 Vemos que el rey estaba protegiendo la dama, le seguíamos con esta dama Pero no podíamos, o sea, sí podíamos, pero no ganamos lo suficiente material Alfil por, desvía al rey, rey por, y ahora, pum, se gana la dama ¿Qué increíble? Repasemoslo otra vez, entonces es D4, E5, desarrollo el alfil, D6, para que vuelva Y aquí, para el rey, entregar el caballo, ¿ok? Lo por, ahí el kill por, F2, desviando el rey, pum, pum, ¿ok? Espero que les haya servido y traten de hacerlo en alguna partida Y escríbanme si les sale, uff, maravilloso, ¿ok? Pura bien, nos vemos en otro video